Y hoy estamos en el Campanario Querétaro y les voy a enseñar un poquito de esta chulada de casa, 27.5 millones de pesos. Y la principal fortaleza y mi spot favorito de esta casa, pues vean todo el jardín, es un terreno de 1,250 metros cuadrados y colinda con el lago. ¿Quieren conocer el tour completo de esta casa? Déjame en los comentarios.